Banco República, nuestro Banco País. Otra de las características de Expoactiva Nacional desde sus inicios es el ciclo de conferencias y charlas técnicas. Este año no será la excepción, ya que se ha preparado un programa muy nutrido y variado. Desde la realización de una nueva sesión plenaria del Congreso de Intendentes en el primer día de la muestra, pasando por conferencias y charlas sobre selección genética de la raza Angus, las disertaciones sobre tecnologías agrícolas, así como el comportamiento de diferentes semillas en múltiples especies y variedades, presentación de productos de cara a la próxima zafra de invierno, la tradicional conferencia sobre lechería organizada por Conaprole y una conferencia sobre riego, son sólo algunos de los eventos programados para la presente Expoactiva Nacional en su sala de conferencias. En tanto, la empresa Clipex, que en pocos años se ha ganado mucho prestigio en materia de equipamiento para el manejo del ganado con modernos sistemas de alambrado, tubos y otros elementos, estuvo en la reciente Expo Durazno y estará también presente en Expoactiva Nacional. Dialogamos con Alejandro Carle, director de Clipex Uruguay. De aquella fecha a la vuelta, cuando nosotros llegamos a aquella Expoactiva, fue la novedad, fue el lanzamiento, realmente entramos con la marca Clipex, el clip es el diferencial, hoy por hoy lo sigue yendo, y bueno, y a su vez todo el sistema de mangas de metal y demás, que la gente de campo lo ha tomado por su facilidad de instalación, por su durabilidad y demás, se ha ido implementando solo. La empresa Clipex también tiene una política de acompañar a la gente de campo, eso da que estamos en todas las exposiciones, estamos con el productor, cerca del productor, siempre estamos ahí, y bueno, eso hace la diferencia un poco en el sentido de lo que es Clipex, es acompañar al productor. Empezamos ahora mutuamente un contacto directo de aquí a algunos meses, para promocionar algunas de las herramientas que ofrece Clipex. ¿Cuál es hoy el producto estrella, digamos, que quieren hacer conocer al productor, o que quieren acercar al productor? Bueno, el producto estrella sigue siendo el alambre, el alambre eléctrico, tenemos un alambre eléctrico que anda el metro alrededor de un dólar diez, completos, o sea, con un poste cada 15 metros, dos alambres, aisladores por cada poste, arranca en cada extremo. Después tenemos también, sobre el alambre, otro producto que está muy bien, que son fill-up, súper eléctrico, alambre de cinco hilos para fill-up, eso le da la facilidad, un corral, más o menos unos cinco o seis corrales, que se arman en cinco o seis días, eso da la practicidad de hacerlo. Y bueno, hemos crecido sustancialmente todo el tema de manga y manejo animal, con las mangas curvas y demás, que hoy por hoy cuando nosotros arrancamos este sistema era 60-40, o sea 60 alambrados, 40 de manga, hoy por hoy ya estamos en 50-50. Y bueno, la gente nos está cada vez adoptando más por la calidad, por el producto, por el servicio, por el respaldo de clíperes. Que en definitiva, uno, si atrás del producto que tenga, lo que más valora es el respaldo, en definitiva las cosas son de metal y a veces se rompen. Pero si se rompen y no te atienden esa rotura, es un problema. Ahora, si tiene un problema y te la atienden, ya deja ese problema. Banco República, nuestro Banco País.